El Festival Internacional de Cine de Odessa rinde tributo a los clásicos. El certamen ucraniano ha comenzado con la proyección de la película de Charles Chaplin, Luces de la Ciudad, de 1931. La música corría a cargo de la Orquesta Filarmónica Local y entre los miles de asistentes que acudieron a la ceremonia inaugural estaba la hija del genio de la comedia, Geraldine Chaplin. La atmósfera está cargada de espíritus, comenzando por este lugar, las escaleras Potenkin que tienen reservado un lugar en la historia del cine, y siguiendo por la figura de mi padre es algo maravilloso. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Real junto a la ópera, donde se han reunido estrellas del cine internacional y nacional. Los organizadores del certamen esperan que el Festival de Odessa se convierta algún día en el Cannes del Este de Europa. En esta tercera edición hemos batido un récord de asistencia y eso es muy gratificante. Queremos hacer de este festival una referencia en Europa Oriental. Por supuesto, tenemos mucho trabajo por delante. Nuestro objetivo lo hemos cumplido. Era que vinieran 100.000 personas este año. Entre las estrellas más mediáticas se encontraba a Cillian Murphy, que presenta dos nuevos trabajos, ambos podrán verse este verano en los principales cines europeos. El primero es Broken, la ópera prima de Rufus Norris, y Murphy interpreta el papel de un joven profesor que sin quererlo se ve inmerso en una compleja trama de dramas familiares. El guión es una adaptación de la novela Matar a un Rufus Norris y ya fue aclamado en carne. La acción transcurre en el Londres moderno, así que cambia un poco. Y los personajes son muy diferentes a los de la novela, pero creo que le hacen justicia. Como libro, esta película es universal y muy emotiva. El segundo film de Murphy es Luces Rojas, un thriller del español Rodrigo Cortés, en el que también participan Sigourney Weaver y Robert De Niro. Junto a los filmes occidentales también se proyectará una selección de películas ucranianas. De hecho, por primera vez en la historia del festival hay una sección dedicada al cine nacional. Entre los trabajos que entran en competición está el documental de Sergei Bukovsky, Ucrania punto de partida, que contextualiza el convulso periodo político en el que Ucrania consiguió la independencia de la Unión Soviética. Es una película maravillosa y lleva la firma de uno de nuestros mejores directores. Tiene una gran carga política reforzada por el hecho de que se cumplen 20 años de la independencia del país. La película permite al espectador comprender mejor lo que ocurrió, entender cómo hemos llegado hasta aquí y quizá vislumbrar lo que le espera a Ucrania en el futuro. La fiesta no ha hecho más que comenzar. Odessa espera recuperar el tiempo perdido y el festival de cine puede ser el escaparate que abra la ciudad al mundo. La Eurocopa no llegó a Odessa. Aquí no se celebró ningún encuentro, pero la gente dice con orgullo que no necesita el fútbol para darse a conocer. Y en efecto, este festival se ha convertido en solo tres años de vida en el principal certamen cinematográfico del país. Hasta el próximo sábado, en esta ciudad, la Perla del Mar Negro solo se hablará de cine.